Sean todos muy bienvenidos a esta cuarta edición de Amnesia The Dark Descent Por fin, por fin, cabros, lo eché de menos Es tan hermoso estar acá en este... ¿Qué era esta weón? ¿En el ascensor? Sí, en este ascensor, es tan hermoso estar en este ascensor El moco, sí, de verdad que se llenó todo de moco ¿Cómo se corría? ¿Cómo se sacaba la lámpara? ¿Cómo todo? Eh, esto era con... ahí Oh, shit ¡Qué violencia, vieja! Bueno, como podrán notar, este audio es sin video Porque, ya saben, he contado mil veces la historia de la cámara Si a esta altura no sabes la historia de la cámara, es como puta... Bueno, es como una cacha Ahí No, no te apaguí, no te apaguí Aguanta, gámbare, faito Ahí Ay, apareció un moquito en la pared ¡Qué susto! Ya, no Eso sí, susto Ay No, 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 no ¡Un! No, weón De aquí en adelante, de verdad que esta parte no la he jugado Yo nunca jugué Amnesia, ni viro el Let's Play Porque no me llamaba la atención el juego, así que Esto para mí todo es nuevo, más encima estoy jugándolo entre comillas como debería, como se supone que debería jugarse Oh shit Porque está todo oscuro y estoy con audífonos y está fuerte el volumen Así que Qué lástima que no tengo la cámara puesta porque tengo miedo ¿Dónde estoy? Aló Oh, recuerdo Come Ah, sí, porque tengo una mansión y como grande puta prisión, pues bueno, así No gasto ni impuestos Y el Estado me tiene que pagar a mí Qué bacán, güey Qué bacán Yo también voy a hacer una prisión acá Y ahí estoy, tengo que mover todo hasta acá, no me imagino Sí Ya, pero no No voy a gastar así, ¿está eso? A propósito, ¿cómo veía el menú? Ahí está Eh, ya, sí Estoy como, estoy rico Estoy Estoy suavecito, estoy delicioso Ya, pero, muévete Y esto Y listo Ya, ¿para qué tanto topa? Abrir una puerta, loco Oh, está bueno, brinca, pero con él No, 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 no Qué Qué, qué fue Qué, 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 qué Qué pasó, qué pasó, qué pasó Qué pasó, dónde 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 Por la izquierda, lo escucho, por la izquierda Lo escucho, lo escucho Estaban jugando con mi corazón No me gusta eso Puta, no, tampoco puedo prender por todos lados Si, no Ahí No estoy No estoy hecho de yesqueros Concha de eso, madre, loco Ya, pero voy a dejar prendido ahí Eso sí Como para que se sepa Que ya explore Ya, sí, sí, sí Ahí puedo mover esto ¿Para qué? ¿Hay algo abajo? La parte de la rata No las puedo matar Qué mal juego Ahí es como un túnel No, no pasa nada en esta habitación Una mierda Ah, bueno, aquí sí pasan cosas No quiero estar aquí No me gusta Ya, para allá sí que hay un monono Por acá sí que hay un monono Estoy seguro En cualquier momento Yo voy a salir corriendo Hola ¿Qué es esto? ¿El martillo? Ahora puedo agarrar El martillo A esos monos Ojalá Deberían dejarme Pelear contra los mijitos Así que Qué tanta wea Son mijitos, ¿no? Son los mononos Esa wea No, no No pinta bien No pinta bien Pero para nada ¡Ey! Aceite ¿Qué me costó recogerlo? Ah, bueno, sí No sirve de nada Tenerlo en el inventario Deberían dártelo al tiro ¿Para qué te hacen ocupar la parte? Ah Para que se te acabe Ya entendí La lógica detrás de eso ¡Concha, su madre! ¿Dónde? 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 Arranca Arranca, arranca Arranca, arranca, arranca Arranca, arranca ¿Para dónde? ¿Para dónde? ¿Para allá? ¡Ahí! 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 No era nada, ¿cierto? No era nada Porque si no se habría escuchado El RAR Si no, no Ah, ahí está oscurito Para allá Debería prender toda la hueá Nomás si tengo Tengo como mil Y es que era ¿Yo abriría esta puerta o no? ¿Y si la agarro? Ah, no No ¿Me duele la cabeza? ¿Estoy mal? ¿Qué me dio? Estoy para el Loli Eh, no No sé Para la salud Eh, no No Llegarría Quizás sí Debería No No O, no ¿Estamos en una bosta? ¿Estamos parados en caca? Ah, como que caminó por ahí nomás Oh, bueno ¿Por qué esta güeya súbitamente se volvió de miedo? De nada estaba como súper relajado Así como, ¡eh! Juego culiado, ni un brillo Y ahora sí se puso cuántico ¡Ay, güeyón! ¿Qué le habrán hecho aquí a la pobre gente? ¿Se lo estarán poniendo? Me diga que sí Me diga que aquí se lo ponían así ¿Rar? ¿Rar? Vamos a... Ya, aquí Está cerrada Sin embargo, la cerradura está muy corroída y débil ¿Martillazo? Toma Ah, se necesita algo más Ya, entonces... No Ya, mira Le vamos a colocar eso La aguja fleta y se la vamos a martillar No Tampoco ¡Hola! ¡Buenas tardes! ¡Uh! ¡Recuerdito! ¿Dónde se arrancó? ¡Oh! ¡Oh, tal! ¡Oh, no! ¡Hotel! ¡Oh! 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 Entonces, sin cel y martillo A todo esto de que está hablando el gallo Y que se le escapó una mina y ¿qué más? ¡Anda! Yo sé que... Buena ¿Mijito? ¡Eh! ¡Aceite! El mejor regalo de la vida Me encanta Se ha rellenado el farol con un poco de aceite ¡Ah! ¡Qué piolens! No creo que eso haya sido todo Sí Ah, pero están ahí todavía Ah 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 Herramientas para cortar piedra Si me dicen que es eso Y no son herramientas para Abrir puertas Es por... ¡Ah! Porque claramente lo voy a ocupar más adelante Puedo sentir al mijito en mi trasero Ya Demasiado yesquero Skadi, cálmate Tomás Tomás yesquero ¿Dónde? ¿Dónde? Está como afuera Está como afuera la puerta Es como si estuviera al lado mío Ya, pero vírate, Gil ¿Te crees que tengo todo el día? Ya, pues Andate Toto pesado ¿Estará por ahí? Pero está o no estábamos Estaba agarrando para el deseo ¿Qué fue eso? Parece que era yo mismo Que estaba pisando esa cuestión Agarramos esta shit Y vámonos de aquí Parece que estoy asustándome Mis propias pisadas De aquí voy a ir más triste A ver, pero ¿No? ¿Nada? Nada ¿Por qué está todavía esa música? Eso me... Me incomoda De verdad que me incomoda ¿Qué hice? Ay, como que activé muchas cosas de una Busca el cabo Me voy a calentar el patito por mientras Ah, miércale Vamos a hacer el hoyo mancho Ah Vamos a tapar el hoyo con la cama O sea que vamos a mover la cama Y... Ahí está el hoyo Oye, no Oye, no Tengo miedo El agujero es demasiado estrecho Para deslizarse sobre él Ah, pero ¿puedo cortar piedra? ¿Qué pasa? Eso era todo Así de simple Mover el orbe era como empujar a una estrella En el cielo nocturno Era algo que no debía ocurrir La sombra no es un espíritu vengativo Es el universo reencontrándose a sí mismo Viejo Filosofía de primera Ya aquí no va a haber un mijito acá dentro ¿Cierto? Uh oh Ya Por la izquierda no era No, no era Tengo miedo Tengo mucho miedo Pero sale para allá Sale para allá ¿Aló? ¿Qué es ahí? Cocina Eso no me tinca Y además que hay un mijito carnicero Y me va a querer morder el potito No se moverá Ahí sí que hay un mijito Aquí sí hay un mijito No La puerta está cerrada Y el candado está en perfecto estado Ah, con eso me están queriendo decir Que no lo puedo romper ¿Es el link directo aquí? Creo que ese aceite Lo Lo ocupe mal Estoy seguro que lo ocupe mal Ya, o sea De verdad no se va a abrir con nada No era natoyo Yo creo que voy a prender Esa lucecita O sea Acaso Voy a ir a la de arriba ¿Para qué? ¿Cierto? Sí, para qué No me gusta esta güey No me gusta esta güey He llegado a la aldea De Alstad Alstad A ver de que no estamos Estábamos leyendo la historia Verdad que la historia nos valía madre Lógico que van a tener aceite en una cocina Cómo no Creo que esta parte Vi como un amigo la jugaba Creo ¿Qué es esto? Es una especie de ácido ¿Tengo algún recipiente? No Tengo que encontrar algo donde llevarme el ácido Y hacer cosas lindas con el ácido Podré A ver ¿Qué? Oh de verdad funciona a ver chanchito que hermoso a ver el pancito con hongo que entretenido a ver el chanchito ya adios piggy what what que fue eso las pociones del otro coso oh perdón el cuello es demasiado estrecho para llenar el frasco sin derramar el aso pero un recipiente de cristal es perfecto ah o sea que estaba en consideración que yo intentara llenar una botella cualquiera a ver que me dice si claro claro y me están diciendo anda a buscar otra wea estúpida y yo estoy como ah bueno y una caja ¿podré equipar una caja? conchoso madre ¿qué fue eso? como que no las quemo las hago desaparecer loco debería dejar de debería apagar esta wea ya ¿dónde? 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 conchoso madre conchoso madre conchoso madre chau 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 estoy escondido estoy escondido estoy escondido está la luz apagada no hay nada que ver acá no hay nada que ver acá nada más con su señora mosta y los mostitos hijos ya wea ¿cómo sé que se fue? ¿tengo que esperar la música? si la música no ha cambiado ya ¿se fue? si se fue ya ¿vó topellado? y el loco apareció de ¿de dónde apareció? el estúpido esta todavía no se moverá ¿supongo que esa es la que tengo que pedirme con el ácido? si yo creo que es esa entonces tengo que ir a encontrar un recipiente de vidrio a veces por otro lado lógico almacén tiene pinta de tener recipientes de vidrio ¿cómo no? no hay ya ese no el siguiente ese sí lo podríamos prender no pero ¿para qué si hay una hueá aquí en el medio? ¿en serio me asustó que una persona tosiera? hola no pero ¿para qué si hay una luz acá en el fondo? ¿para qué voy a prender más? no hace falta la culina ¿no? chucha ya estamos yendo para el almacén no me gustó esta hueá ¿cómo estamos de aceite? bien por ahora esta hueá está diseñada ¿para qué te persigan los mijitos? ah no pero se está paseando ¿no? se está paseando si fue ¿qué fue eso? yo a ver si fue como una bromita así como como un troleo como un prank y esto claramente está diseñado para esconderse ay esos pasos cortenla 3rd de august 1839 estoy ni ahí chip chip estoy ni ahí lo siento lo siento los que están buscando historia ¿qué hay aquí dentro? no me gustó no me gustó esa hueá ya esa sí que es música de mi hijito esa sí que es música de mi hijito ay ¿qué puerta rompió? ¿la de acá? no sé no está aquí no está aquí no está aquí no está acá no está acá adentro no no está acá adentro ay dios mío ay dios mío esto no me hace bien para el corazón quiero jugar de cat lady ayuda ay no soy no 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 soy bueno con los juegos de terror esperanza que tenga la cámara cuero ahí me la he cagado de mí en 4K cuando tenga la cámara pulenta que me quiero comprar ¿estamos ok? ¿está todo bien? ¿todo en calma? ¿todo en orden? ¿sí? ¿sí? sí ya pasó ya pasó no me digas que el mono se metió para acá estamos yendo para donde fue el mijito ay ¿quién? me empujaron hola no me tinca esta hueá no me tinca pero para nada algo va a pasar acá a ver hop ¿no? aceite gratis bueno yo no me quejo yo no me quejo de verdad que no me quejo oh esta hueá está diseñada para los mijitos ¿qué dice ahí? son de celtas 4 no decía de almacén ¿dónde mierda está el almacén? ay para ah vaya no no hace falta otro foguito ahí como por acá sí podría ser esa hueá no me tinca esa hueá sí que no me tinca esta hueá sí que no me tinca ay hueón yo sabéis que yo tengo como un como un detector de 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 cosas malas y estoy súper tincao que iba a pasar una cosa mala pero también me equivoco mucho y eso no es necesariamente malo ahí está la cuestión de cristal ahí sí que oh qué hermoso es mi cumpleaños es mi cumpleaños yo no no puedo cerrarla ¿qué pasa? no quiero tomarlo no quiero porque yo sé que cuando lo tome va a quedar la pura caga no 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 quiero no quiero recogerlo la verdad que no quiero ah ya por tus fans no no pasó nada oh y ando súper paranoico entonces ahora hay que devolverse con sumo cuidado con total cautela con cuidado cautela cuidado cautela cuidado cautela cuidado cautela no 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 música de mono música de mono no nosotros nosotros que hacemos nos contamos en un rincón cuando hay mononos music como pueden observar en el paraje del almacén nos encontramos con diversa variedad de productos incluyendo bolsas sacos telas botellas vacías vino cajas barriles sillas todo hizo más en almacenes castillo del mijito que no se acuerda de nada santa cumbia creo que me acabo de buguear ah no se fue el mijito bacán no hay más pinturas loco de que como vamos a seguir discutiendo los parajes del conche sumadrismo si no hay más pinturas this is bullshit y si no te volvemos por otro lado que fue eso no eh será eso el condado no se ve no se ve afectado por el acontecimiento acontecimiento por loco acontecimiento como si hubiese sido un evento la wea por si acaso yo vengo de la cochina y por acá que habrá me suena es que este lo no no la mate pobrecita creo que me acaba de perder voy a poner una dulcecita por acá ya pero cortala con los piedrazos loco cual es el gusto aquí si que aquí si que me va a parecer un mijito ah creo que se refiere a eso con el no la mate no la mate hueón de aquí que hay ah otro papel ajá y aceite no ya sabes que estoy ni ahí concha tu madre no estoy ni ahí no 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 ya si si estaba no estaba ni ahí estoy estoy ahí si me dio sustito ya 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 pero no pueden haber dos mijitos ya quizás no me importa de que está hablando bueno claramente alguien se quemó y no no hay y hay música de mostrito alguien le decía mostrito el bardo parece o el soda la hueá es que no me gusta esa música uuuh quien le decía a mostrito ya díganme en los comentarios quien le decía a mostrito a los bichos de la amnesia yo les digo monono o mi hijito porque eso es lo que que es esto que es esto que me he encontrado acá hola señor hola 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 no lo puedo recoger quiero recogerlo dame la cara maldito si este fuera un juego así tipo jumpscare ya se habría dado vuelta al cadera a mirarme pero como no es tipo jumpscare puedo hacer esto ah buenos tiempos wow puta que gasto aceite acá puta el mijito se fue para allá no quiero ir para allá pero creo que para acá creo que tengo que venir para acá por si acaso la entrada de la cisterna ya eso pasa por no ir donde tenía que ir desde el principio ponerme a dar jugo ¡hey! ¡stop! no te vayas no te vayas solo quiero ir no te vayas no te vayas es demasiado peligroso nosotros vamos a ir te voy a cuchar con cabrón tú no vas a decir nada maldita porque te va a matarte aquí sí que este es un lugar perfecto con un mijito este es como mijito's nest viste que acá iba a aparecer un mijito viste viste que era buen lugar con mijito yo les dije creo que está por el otro lado no está como por allá creo que lo acabo de llamar según que le dije mijito venga a comerme coño que le he cagado está muy cerca me va a matar bueno ha sido un gusto disfruté mucho mi tiempo con ustedes no soy un hombre religioso pero Chávez si estás ahí ayúdame siento que en cualquier momento voy a sentir un serpaso en el hoyo creo que se fue creo que se fue ¿estuvo acá alguna vez? o era todo un figmento de mi imaginación a lo mejor está por ahí todavía parece que no por dónde tenía que ir carajo la creo que venía por ahí ahí está cocina esto me pasa por empezar a dar jugo y ir para donde no tengo que ir ya era por acá sí culina por acá está la culina no más mijitos porfa que ahora sí que no sé dónde arrancar voy como a saltito miren sí voy dando saltito mira qué boni culina culina de aquí me puedo empezar a relajar qué bacán dar saltito la verdad que me rompieron la puerta maldito por qué me hacen esta maldad las cajas chicas como para tirar las que me estoy quietito estoy callado ahí viene ahora sí que me tiré estoy en el lugar más obvio de la vida no pueden no verme está mi izquierda lo siento santa cachucha santa cachucha ay por dios ay por dios vírate 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 me voy a matar ahora sí sé que lo he dicho muchas veces en este capítulo pero ahora sí ¿qué está haciendo el loco? ¿se ganó a fumarse un pucho? ¿o me está a lo mejor el loco está así como al lado mío con la lengua afuera esperando que yo me dé vuelta ay algo sonó en la pieza casi me muero ya pues ya voy a dejar el control ahí hasta que deje escuchar esta maldita música estoy ni ahí no me importa cuánto se demore entonces puedo editar todo el tiempo que quede esperando toma eso juego y ahora sí ah ¿viste? al final no pasó tanto tiempo ¿se fue el hueón este? sí debería poder agarrar un ratón y tirarlo al ácido sería bacán el tarro de cristal contiene el ácido de forma segura nice ¿y qué tengo que hacer con el? ah me tinca que será como entrada de cisterna esa cuestión me tinca que ya pues vamos para allá ahora ya pero por lo que estoy viendo vamos a tener que ir allá en el siguiente capítulo super pucha que la pasamos bien ustedes capaz la pasaron bien yo estoy cagado de miedo bueno ya soy su amigo Arkady como siempre nos vemos en el siguiente video chao chao